Salve, ilustre villa De historia de escudo, de petróleo clasón es muy noble y leal Patria de los aques y gloria al sonudo Entre el sol de Vargas y el de Boyacá Entre el sol de Vargas y el de Boyacá Te dio Carlos V por armas donantes Las que ennoblecieron Castilla y León Águila, Piseja, las leones rambantes Torres, Salmenadas, Granada y Toizón Torres, Salmenadas, Granada y Toizón Salve, ilustre villa De historia de escudo, de petróleo clasón es muy noble y leal Patria de los aques y gloria al sonudo Entre el sol de Vargas y el de Boyacá Entre el sol de Vargas y el de Boyacá Tunja, la capital que nos une